En Caquetá y todo Colombia ya empiezan a moverse las fichas claves rumbo a la presidencia de la República. Federico Gutiérrez, quien arrasó en una de las tres consultas, ya tiene equipo trabajando en este departamento. Luego de conocerse el sorprendente resultado en la consulta presidencial del pasado 13 de marzo, donde el ganador del equipo por Colombia fue Federico Gutiérrez, arrancó un despliegue de campañas sin precedentes por todo el país y el Caquetá no es la excepción. Primero que todo, de parte del doctor Federico Gutiérrez, agradecerles a los 6.731 caqueteños, marcando la consulta del cambio de equipo por Colombia y marcando la foto de Federico Gutiérrez. Acá en Caquetá sacamos 6.731 votos, fue la primera fuerza política acá en Caquetá, después de la de Gustavo Petro, pero seguimos adelante. Son más de dos millones de votos que sacó el doctor Federico Gutiérrez en toda Colombia y eso quiere decir que Colombia quiere un cambio, que Colombia quiere una persona joven, una persona fresca, nueva, que luche por el pueblo. Es no así que por lo menos cuando Federico fue alcalde de Medellín, no se la pasaba en el escritorio, se la pasaba era con su comunidad, con su pueblo, con su gente de Medellín, apoyando todas las causas y las necesidades y la democracia y la seguridad de Medellín. Desafortunadamente de parte del doctor Federico pide excusas porque no alcanzó a venir antes de la consulta del 13 de marzo, pero muy pronto, estamos hablando alrededor de unos 15, 20 días, va a ser presencia acá en el departamento del Caquetá y esperamos contar con todo el apoyo del pueblo caqueteño para que nos acompañen y podamos tener nuestro próximo presidente Federico Gutiérrez. Es una pregunta que dice todo el mundo, ¿por qué votar? Pero ha dado las razones por qué votar muy claro, la seguridad, el primer tema es la seguridad. Segundo, es un presidente del pueblo, como lo dijo él, él no quiere ser una ceniceta sentado en un palacio, quiere ser, es el presidente del pueblo, seguir andando y recorriendo el pueblo y las calles, que es lo que más le fascina a él, recorrer las calles, recorrer los barrios, recorrer las comunas, recorrer las veredas, los municipios, porque ahí es donde están las necesidades verdaderas del pueblo caqueteño y del pueblo colombiano. Tras el anuncio del candidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, de unirse a Federico Gutiérrez para disputar la presidencia de la República en el mes de mayo, así las cosas dan un giro trascendental, pero los simpatizantes de esta colectividad esperan que el giro sea siempre a la derecha. Vereda a vereda, casa a casa.